En este viernes, en el marco del Café Científico, vamos a estar visitando la Escuela Mariano Moreno de la zona rural de Genaldeza. Allí se van a congregar, además de las escuelas anfitrionas, seis escuelas rurales más de la región, digamos, de Genaldeza. Va a haber de Genal Cabrera, de Ucachi, de Bengolea, distintas escuelas rurales donde van a ir los estudiantes de la escuela primaria con sus maestras y también con sus familiares. En ese marco, la propuesta intenta combinar dos aspectos, digamos. Por un lado, lo que es la radio, digamos, como un medio de comunicación muy presente en las ruralidades y por otro lado, la escuela rural, digamos, con sus dimensiones históricas, o sea, con su pasado, con su presente y también con su futuro, digamos, y la escuela que sueñan, la comunidad de la escuela rural. En ese marco, vamos a trabajar con una dinámica de taller a partir de actividades lúdicas y con la excusa de hacer un programa de radio. Entonces, vamos a trabajar con los estudiantes, con las familias y con la maestra qué es un programa de radio y cómo se hace un programa de radio. Y en eso de reconstruir, vamos a proponer, digamos, un programa de radio en vivo, digamos, de radio abierta en la escuela, donde vamos a ir trabajando diferentes aspectos, digamos. Cómo fue la escuela en el pasado a partir del testimonio, por ejemplo, de las familias, de los estudiantes. Cómo es la escuela hoy, digamos, a partir del testimonio de los estudiantes y de las maestras y también de los familiares. Y cómo es esa escuela rural que sueñan, digamos, a partir de lo que proyectan tanto los estudiantes como las familias. En ese marco, vamos a ir, digamos, trabajando con dinámicas lúdicas y con una modalidad taller para trabajar esos sentidos sobre la escuela rural y sobre el contexto y las ruralidades, digamos. ¿Por fuera del programa de café científico, han tenido la posibilidad de tener otras experiencias similares a esta? Sí, hemos estado trabajando con escuelas rurales en el marco de, sobre todo en la pandemia, una experiencia reciente fue el fortalecimiento de la integración de las TICs en contexto de pandemia, digamos, y en dos aspectos, digamos, en cómo fortalecer, en un primer momento, en cómo fortalecer la integración de las TICs para fortalecer la dimensión comunitaria de la escuela rural. La escuela rural es, si se quiere, una de las pocas instituciones presentes en las comunidades rurales. Entonces, en ese marco, la dimensión comunitaria está muy presente. Y bueno, entonces, cómo recuperamos a través de las TIC esa dimensión comunitaria fue uno de los aspectos que venimos trabajando en experiencias recientes con tres escuelas rurales. de la CIC.